La ley de la Comisión Federal de Electricidad es uno de los nueve nuevos ordenamientos que se desprendieron de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. Uno de sus principales objetivos consistió en la transformación de la CFE en una empresa productiva del Estado mexicano. El 21 de julio de 2014, el dictamen que expide esta ley se debatió en el Pleno del Senado de la República. Pemex y CFE se fortalecen para que cada uno se defina en un modelo de gobierno corporativo para que sean verdaderas empresas que generen valor económico. En la ley que regula la Comisión Federal de Electricidad encontramos los siguientes aspectos relevantes. En su título primero, la ley de la Comisión Federal de Electricidad estipula que es reglamentaria del artículo 25 constitucional y del vejésimo transitorio de la reforma constitucional en materia energética. Señala también que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios y gozaré de autonomía técnica, operativa y de gestión. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. La CFE deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la energía eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. La Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el gobierno federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas o filiales. La CFE y sus empresas productivas subsidiarias podrán celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y o compartir gastos, costos, inversiones y riesgos. Durante el debate en lo general del dictamen, legisladores de diversos grupos parlamentarios emitieron argumentos a favor y en contra. Y por eso, por eso Pemex y CFE dejan prácticamente de ser empresas públicas. Eso les parece sensacional, van a ser empresas privadas. Y decía la exposición de motivos por ahí, dice, aquí la inteligencia y la habilidad de este diseño es que cómo pasar empresas públicas a empresas privadas. Hemos incluido aquí un sistema moderno para hacer las licitaciones, hemos incluido subastas ascendentes, subastas descendentes, subastas de primer precio. Además, además siempre en sesión pública. Eso es transparencia, esos son controles. Y la generación de la electricidad y la comercialización, ¿esa quién la va a operar? Pues está claro, la van a operar los privados. Entonces, si la CFE va a ceder dos de sus pilares fundamentales a la iniciativa privada, como son la generación y la comercialización, entonces eso se llama privatización. Ambas empresas tendrán una unidad de responsabilidades y estarán sujetas a auditorías externas y a la revisión y auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Por eso el proyecto de nueva ley de la Comisión Federal de Electricidad le permitirá conservar el esfuerzo que la nación mexicana ha hecho durante siete décadas por su electrificación. CFE conservará la propiedad y operación de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución, la columna vertebral del sistema eléctrico nacional y áreas estratégicas. Luego del debate, el dictamen que expide la ley de la CFE se aprobó con 89 votos en pro y 19 en contra. Durante su discusión en lo particular, senadoras y senadores discutieron sobre el carácter de propietario del gobierno federal sobre la CFE y también sobre las responsabilidades de su consejo de administración. De origen hay un problema fundamental al tratar de entender que Pemex, CIG y CFE son propiedad de la nación, no del estado como viene en el artículo 2 de ambas leyes y que el gobierno federal no puede detentar ni ostentarse como el propietario exclusivo de estas empresas, ni puede generarse un régimen de excepción. No es que los consejeros estén exentos de responsabilidades, es verdad que es un régimen distinto, es un sistema distinto porque son una figura jurídica nueva, una figura jurídica distinta que no existía en nuestro sistema. La asamblea aprobó diversas modificaciones a las leyes de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, propuestos por integrantes de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera. De la Ley de Petróleos Mexicanos, el artículo 13 señala que se aprobarán a propuesta del director general las políticas generales para las contrataciones que realice Pemex, así como sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. En el artículo 43 se establece que el Consejo de Administración establecerá la política de contratación de evaluación del desempeño y de remuneraciones del resto del personal de Pemex, además de que será el director general quien suscriba los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que regulen las actividades laborales de petróleos mexicanos. Y al artículo 74, la política de contratación de personal no sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de internet de Pemex. De la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en el artículo 12 se estableció que el director general establecerá las disposiciones y políticas generales para las contrataciones que realice la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Luego de cerca de 11 horas de debate, el dictamen que expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad fue aprobado en lo general y en lo particular, con 88 votos en pro y 26 en contra, por lo que se envió a la Cámara de Diputados como lo establece el procedimiento legislativo. En la Cámara de Diputados, la minuta que expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se debatió el miércoles 30 de julio. Al fundamentar la propuesta, el diputado presidente de la Comisión de Energía se refirió al carácter de propietario que se le concedió al gobierno federal. El gobierno federal se asume como administrador principal, lo cual significa que el gobierno podrá designar algunos funcionarios dentro de los consejos de administración y tendrá funciones de propietario, es decir, como cualquier dueño de una empresa. Durante el debate en lo particular, diputados de diversas fracciones parlamentarias expusieron sus argumentos a favor y en contra de la minuta. Consideramos acertado en ambas leyes los sistemas de vigilancia, auditoría y control, así como el tipo de información que deberán rendir a la sociedad, como su situación financiera, operacional, económica, así como sus riesgos. Estas leyes que hoy se vienen a presumir como vanguardistas son en realidad las actas de defunción de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Este gobierno corrupto, privatizador y entreguista pretende desmantelarlas paulatinamente, saquearlas y asegurar los negocios de sus socios en las transnacionales. Tanto panistas como priistas se sirvieron y abusaron de los recursos públicos de Pemex y CFE, mantuvieron un sindicato corrupto y financiaron campañas políticas, además de asociarse y apoyar empresas que se beneficiaron con ilegales contratos multimillonarios. Hay minutas derivadas de una reforma constitucional que hacen que México tenga la esperanza de convertirse en el corto plazo, subrayo, en el corto plazo, en una potencia energética, en un país que genere luz eléctrica, que genere gas, que genere crudo, que pueda generar sus combustibles en vez de andarlos importando. ¿Quién les dijo, señores, que lo de moda es matar a la industria nacional? ¿Quién les dijo que lo IN es desmantelar a Pemex y a CFE, empresa catalogada de clase mundial, desmembrarla? Eso es lo que está bien, eso es lo que no amerita chiflidos y abucheos. Están equivocados. Los dictámenes tienen el propósito de transformar la realidad de estas empresas para que se conviertan en empresas competitivas ante el mercado y puedan enfrentar con éxito la competencia que se viene aquí en nuestro país. A mí me da mucho gusto y me enorgullece poder hacer una coalición parlamentaria con los hermanos del PANAL, con los hermanos del Verde y con quienes han sido adversarios leales y ríspidos del Partido Acción Nacional. Luego de ello, el dictamen quedó avalado con 331 votos a favor, una abstención y 132 en contra. Durante su debate en lo particular, la diputada del PAN, Elizabeth Yáñez, presentó una reserva para incorporar a la ley de la Comisión Federal de Electricidad la figura de testigos sociales. Es importante decir que los testigos sociales tienen voz, pero no tienen voto en los procedimientos a los que nos referimos, pero su actuación parte desde el momento mismo en que se emiten las bases hasta el momento del fallo y la firma del contrato. Tienen la obligación de presentar un reporte final con aquellas observaciones que representen riesgo a la legalidad o a la transparencia. Luego de aceptarse discusión la reserva a favor de la misma, se dijo que se busca mejorar la transparencia en Pemex y CFE. En contra, se argumentó que esta figura de testigo social no tendrá derecho a voto en el Consejo. Hoy declara un diputado panista que las licitaciones van a ser transparentes, que hasta se van a transmitir por televisión, sobre todo con testigos sociales que no tendrán derecho ni a voz ni voto. Como si no conociéramos también la magia de la televisión, aunada a la maña y a la trampa que son expertos en el PRIAN. ¿Quién les va a creer? Con la inclusión de testigos sociales, representantes de la sociedad, para que en la parte de contrataciones haya una figura adicional de parte de la sociedad que le brinde mayor certidumbre de que se apegará estrictamente a lo que se establece en los procedimientos de contratación. La propuesta es encubrir la corrupción, asumir la discrecionalidad como política interna del negocio para evitar la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que está de fondo en todo esto es mantener la impunidad de las administraciones pasadas, pero también de los negocios personales futuros. De acuerdo con su carácter de empresas productivas, CFE y Pemex estarán sujetas a un nuevo esquema de transparencia, el cual tenga una naturaleza propia, ya que el modelo contenido en la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental resulta insuficiente para tales entidades, dadas las funciones que se desprenden de un nuevo mandato constitucional y derivado de la nueva relación que tendrá con el Ejecutivo. El cambiar su naturaleza a empresa mercantil no garantiza la anticorrupción ni la transparencia, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que haya voluntad política que no la tienen para precisamente combatir los actos de corrupción. Sigue la impunidad en México, es el único país moderno que no tiene una ley de anticorrupción. Al final, se avaló en votación económica agregar la modificación al dictamen para establecer que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y en el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad se estelarizarán los casos en que atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones podrán participar testigos sociales. La reserva fue aprobada por lo que fue comprobada el dictamen, el cual fue avalado en lo general y en lo particular por 319 votos en pro, por lo que fue de nueva cuenta enviado al Senado de la República como lo establece el artículo 72 de la Constitución. Las modificaciones hechas por diputados a la minuta que expide la ley de la Comisión Federal de Electricidad se debatieron en el Senado durante la sesión del 4 de agosto de 2014. La colegisladora puso el acento atinadamente en los regímenes de presupuesto y deuda de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Los cambios propuestos en estos rubros robustecen la mejor operación de ambas empresas productivas del Estado. En lo general, los senadores avalaron la minuta con 90 votos en pro y 24 en contra. En lo particular, con 91 votos en pro y 25 en contra. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la ley de Petróleos Mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley federal, de las entidades paraestatales, de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se remita al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. De esta manera, concluyó el proceso legislativo que expidió la ley de Petróleos Mexicanos. El 11 de agosto de 2014, el presidente de la República promulgó la ley de la Comisión Federal de Electricidad y el resto de las reformas secundarias en materia energética avaladas por el Congreso de la Unión. El 11 de agosto de 2014, el presidente de la República promulgó la ley de la Comisión Federal de Electricidad y elidoresil de la Comisión Federal de Electricidad y el resto de las responsabilidades. ¡Gracias!